de aquí que me recupere de la operación lo tengo que tener trago en la mano este día juego con la cara trago que me operen, la trago que me operen, chao ¿la tiene para cuándo? ¿la tiene para cuándo? ¿la tiene para este de noviembre? ¿la tiene para este de noviembre? ¿la tiene que ver que está la dura? ahí te va subiendo altón te van subiendo confianza espera, échale aquí ahí se cae ma no se cae, no se agarre